De las asambleas de Chilecito, en nombre de la asamblea de FAMATINA Queremos desearles una muy feliz navidad, una muy feliz noche buena Queremos dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que el FAMATINA no se toca ni se va a tocar nunca De que a pesar que permanentemente están tratando de generar una incertidumbre en la sociedad Y generar dudas de que existe una mínima posibilidad de que exploten nuestros cerros Y que pongan en riesgo la vida de nuestro valle Es mentira, eso no va a suceder Que las asambleas seguimos, más que las asambleas que los ciudadanos chileciteños y los ciudadanos famatinenses Estamos todos los días en guardia, estamos vigilando Y estamos trabajando para que el FAMATINA no se lo toque nunca más Les pedimos que dentro de sus brindis también sea un motivo De un salud con mucho orgullo, de lo que hicimos todos los riojanos Fundamentalmente los chileciteños y los famatinenses Que parte de nuestros deseos de esta feliz navidad Sea que nuestro pedido al Papa Noel, que nos dé fuerza Que nos dé mucha salud para seguir custodiando este majestuoso e indispensable Cerro del FAMATINA para nuestras vidas Y que estén todos tranquilos Que estemos todos tranquilos Que el FAMATINA no se toca Ni se tocará jamás Este es nuestro mensaje Desde la asamblea Desde quienes nos tocan por ahí Estar un poquito más expuestos Desde la Caro, Karina, Paulo Perla, Erika, Luquitas, Laura, Yudín Nuestros ángeles de la guarda como Doña Vicenta, Doña América Tenemos una defensora bebé, Amandita Recién nacida y que ya se sumó a las guardias Y a la lucha de la defensa de la vida También un saludo de nuestro padre Omar De Alberto, de Alberto Godoy Un hombre que a pesar de que está cumpliendo un rol importante Que le ha confiado el pueblo de FAMATINA Sigue resistiendo como lo hizo Ismael en su momento Quizás más Bueno, tenemos tanta gente Tanta gente que día a día Trabajan incansablemente Las 24 horas Permanentemente vigilando Y viendo si viene alguien Si hay alguien extraño O cada cosa Cada infamia Cada cosa ridícula Que dicen algunas personas Para poner nerviosos A los que estamos entregados En esta causa Y a los que también están Pendientes de nuestra FAMATINA Bueno, esas cosas son No existen Tengamos la tranquilidad De que vamos a seguir viviendo En un ambiente sano Y les pedimos En nombre de todos De quienes los nombré De que dentro de nuestros brindis Y nuestros deseos También incluyan A nuestra FAMATINA Que es nuestra vida Una muy feliz Navidad Una muy linda noche buena Y no se olviden Siempre tengan presente Que el FAMATINA No se toca Ni se tocará jamás